En Diario de Todos vamos a compartir citas y documentos históricos. El siguiente texto se refiere a la bomba atómica. La bomba atómica que estalló a 560 metros de altura sobre la ciudad de Hiroshima, explotó en un brillante destello, seguido de una bola de fuego tan intensa que redujo a cenizas a miles de personas que fueron desintegradas cerca del centro de Hiroshima y produjo gravísimas quemaduras a quienes se encontraban hasta 4 kilómetros de distancia. Luego sobrevino el estampido, equivalente al impacto de vientos a 800 kilómetros por hora que asoló todo en un radio de 3 kilómetros. Las esquirlas de ladrillos, maderas y vidrios fueron proyectiles mortales. Todos los edificios situados dentro de los 13 kilómetros del epicentro quedaron destruidos. Enormes gotas de humedad condensadas de la nube en forma de hongo que se alzaba a 15.000 metros sobre la ciudad descendió como lluvia negra. Los que habían huido a los ríos y a los parques escapando de las llamas se vieron atrapados por el viento de fuego que barrió el centro de la ciudad sacando de raíz los árboles y provocando enormes olas en los ríos que ahogaron a muchos que buscaron refugio en las aguas. La radiación dañó los genes de estas personas y aún hoy muchos sufren de cáncer heredado de los abuelos sobrevivientes que sufrieron en bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Una selección para ustedes de Diario de Todos.